Yo creo que el ritmo de Chile se metió en mí cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Ahí empecé, con ese metro de seis octavos y de nuestra gran cueca. Estando con llave en mi pecho, el corazón me robaste. Estando con llave en mi pecho, el corazón me robaste. Sin darte yo la ocasión, dime cómo lo sacaste. Dime cómo lo sacaste, estando con llave en mi pecho. Si yo salgo al campo, salgo por llorar, por ver si llorando puedo descansar. Si yo salgo al campo, salgo por llorar. Por ver si llorando puedo descansar. Dime cómo lo ideaste, para robarte lo ajeno. Nada en mi pecho dejaste, yo sin echarlo de menos. Yo sin echarlo de menos, el corazón me robaste. Si yo salgo al campo, salgo por llorar, por ver si llorando puedo descansar. Si yo salgo al campo, salgo por llorar. Por ver si llorando puedo descansar. Solo a preguntarte vengo, ¿de qué manera lo hiciste? Hiciste también el hecho, sacaste lo que quisiste, sacaste lo que quisiste, dando con llave mi pecho. Si yo salgo al campo, salgo por llorar, por ver si llorando puedo descansar. Si yo salgo al campo, salgo por llorar, por ver si llorando puedo descansar.